¿Qué son los sucesos relacionados con su muerte? Los sucesos relacionados con su muerte, por supuesto, son sucesos de los más tristes, de los más traumáticos de la historia nacional. Antes de eso hay que necesariamente explicar que en el proceso de su destitución, el 27 de octubre de 1873, ya el historiador, el cronista más bien de la guerra, Enrique Collazo, en su libro de Yar al Sanjón, advertía que luego de la destitución de Céspedes, la revolución estaba entrando en su fase fulminante y que a la vez iba a ser el punto de partida de nuestras desventuras. Así lo reflejaba Enrique Collazo. Desde luego, la destitución de Céspedes, con la destitución de Céspedes, ya estaba la guerra prácticamente desarmada, prácticamente fracasada. El hombre que había luchado, que había insistido en la unidad de todos los cubanos allí, en Vijagual de Iguaní, a su destitución, a la cual no estuvo presente, estaba ciertamente desmembrándose. No solo un hombre, no solo una figura, no solo una trascendencia, un legado, de ser, de haber sido el presidente, el primer presidente de la República de Cuba en armas, sino se estaba desmembrando la revolución misma. Se estaba quedando sin líder la revolución, se estaba quedando prácticamente moribunda aquel proceso que le iniciara. Desde luego sufrió ciertas vicisitudes, hasta que el 27 de febrero de 1874, en las serranías de San Lorenzo, le llegara la muerte. Es el hombre que vive allí en San Lorenzo, en calidad de residenciado, 34 días. Los últimos 34 días, en el que baja de la gloria y se hace tan grande como aquel día que fue iniciador de nuestras gestas, aquel 10 de octubre. Es tan grande Céspedes cuando asume su vida allí en San Lorenzo, porque decide enseñar a leer y escribir a niños. Decide convertirse en alfabetizador, con una hoja de cupé y un palo de una punta gusada. Decide enseñar y jugar ajedrez con sus compañeros. Decide decirle a los demás reunidos, a esos pobladores de allí, de San Lorenzo, yo no soy tu amo, yo soy tu amigo, soy tu compañero. Es el hombre que está allí compartiendo con el pueblo, que prefiere saludar a las hermanas Viatón, que prefiere tomarse un café, que prefiere y que sufre las vicisitudes, las calorías. Así lo refiere Céspedes en su diario, en ese diario perdido que Eusebio nos trajo y que logró rescatar. Así refiere Céspedes las malas noches, los días lluviosos de San Lorenzo, los dolores y los pesares del saber que estaba lejos de su familia, porque la Cámara de Representantes le impidió reunirse con su familia en la inmigración, que estaba, que se encontraba en la inmigración. Así besa en soledad los retratos de sus gemelos, de sus hijos gemelos, con la señora Ana de Quesada. Así huele los cabellos, que era la única manera que había tenido para conocer a sus hijos, los restos de cabello que le mandaba Anita desde el exterior en las correspondencias. Así, con la misma mano con que dispara las últimas seis balas, con esa misma mano solamente le escribe cartas de amor a Anita de Quesada. Con esa misma mano decide enseñar a leer y escribir a los niños allí de la Serranía de San Lorenzo. Prácticamente solo un hombre desarmado, un hombre sin escolta. Solo lo acompañaba su ayudante Jesús Pavón, su primogénito Carlitos, que estuvo permanentemente al lado de él, siempre fiel, y su cuñado José Ignacio. Así llegó la noticia de que los batallones, el batallón de cazadores de San Quintín, lo estaban persiguiendo, y como la pluma de Sanguilí en aquel acecho, como perro de presa, cayéndole atrás al padre de la patria, solo, prácticamente solo, como lo reflejó la pluma de Manuel Sanguilí, se despeña por un barranco, como un sol en llamas que se hunde en el abismo. Así termina la vida del padre de la patria, y así comienza un legado que ciertamente, como bien lo definió Fidel Céspedes, simboliza y simbolizará siempre el espíritu de los cubanos, el espíritu de la resistencia, el espíritu de la dignidad de todo un pueblo, desde ese día y hasta la actualidad. Fidel Céspedes